Circulación viral comunitaria hasta hoy no. Hay que ver los 10 casos de nexo epidemiológico en investigación que se trabajarán durante el día y seguramente la evaluación de una película, no de la foto del día de hoy, nos va a permitir, les va a permitir a los especialistas dar una determinación al respecto. La gente tiene que entender que la cuestión de circulación viral comunitaria no es una decisión política, no se toma políticamente, se toma desde el punto de vista técnico-profesional y son los profesionales del área de la salud pública los que nos indican en el momento y en la calidad de contagios que estamos y a partir de ahí se informa a la ciudadanía y lo que sí tiene un componente político es qué decisión se va a tomar después respecto de esa situación. Pero hasta el día de hoy seguimos como venimos. Hasta hoy están habilitadas la circulación a través de los permisos turísticos y demás donde la gente internamente se puede desplazar, pero bueno, no nos quedemos con la foto, miremos un poco la película, veamos qué pasa mañana, pasado, si esto se da un crecimiento es de carácter exponencial o se mantiene o va a la baja, eso dependerá de los próximos informes y en base a eso se toma toda la evidencia y los datos que se tienen y se toma una decisión. Yo entiendo la requisitoria periodística sobre una respuesta más concreta, lamentablemente dada la característica de la pandemia, todas las respuestas son relativas porque las cosas que hoy son una realidad mañana pueden cambiar y bueno, uno tiene que desdecirse de lo dicho. Gracias. 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 Gracias.